la grabación. Bien, título de hoy, Crisis de la República Romana. Crisis de la República Romana. Causa de la crisis. Este esquema, por favor, copien solamente lo que está, la parte que tiene que ver, esta parte donde voy a destacar yo, mientras yo lo explico lo van copiando. Oye, me anda súper lento el PC, chiquillo. Aquí cerraré la ventana del... La parte que dice profunda desigualdad económica y social, se copia, ¿ya? Y aquí lo voy a ir explicando un poco. ¿Se acuerdan que la desigualdad económica y social fueron, de cierta forma, la base para que Roma también empezara a expandirse, ¿cierto? Eso también llevó, a cierta forma, a una rivalidad política entre populares. Patricio que defendía en reformas y también a favor de la plebe. Y los optimates, que son los mejores, los que trataban de conservar, de cierta forma, los privilegios. Entonces, vamos a empezar a ver, por primera vez en la historia, quizás, dos bandos políticos en un mismo Senado. ¿Ya? No sé quién tiene, chiquillos, no sé quién tiene el micrófono activado, pero es absolutamente innecesario. ¿Ya? Bien. Encima activan el micrófono, va puro susurrando, no sé cuál es la idea. Bueno, ya. Como decía, se va a ver por primera vez esta división política dentro del Senado, donde van a estar los reformistas, ¿cierto? Y los populares que se les conoce, que son los que están a favor de ir cambiando las cosas, a favor de ir eliminando la desigualdad social. Y los optimates, que son estos senadores que defienden el modelo actual o el modelo tradicional. ¿Ya? Algo así como conservadores y reformistas, como actualmente se le podría... No, es que hablar de izquierda y derecha no tiene nada que ver en realidad, porque esto tiene que ver netamente con un tema social, más que económico. ¿Ya? Aquí no hay economías mundiales, ni ideologías mundiales, ni nada de eso. Lo que primero, aquí vemos por primera vez un imperio que crece con un aparataje político bastante complejo. ¿Ya? El fracaso de los proyectos de la reforma agraria hubieran disminuido el conflicto social. Se produjeron guerras civiles y se conformaron los triunviratos. El triunvirato va a ser esta idea de agregar un tercer cónsul. Y ahora lo vamos a ver a continuación. Y como pasaba esto y que había tantas guerras civiles, tantas revueltas, y la figura de Julio César se había vuelto tan importante y tan popular, y digo popular, yo ocupo esta palabra, porque Julio César no era precisamente famoso dentro del Senado. ¿Ya? Sino que más bien le tenían envidia, porque al ser un militar tan exitoso, que ahí vamos a ver por qué se le considera tan exitoso, despertaba este beijo de envidia, ¿cierto? Y lo que lo hacía popular a Julio César era la gente, muchachos. La plebe. El pueblo era el que admiraba a Julio César. A tal punto que exigían, a través de todas estas demandas sociales, de que Julio César tuviera un puesto como cónsul. Entonces, ante esa presión popular, se agregó a Julio César como el tercer cónsul, naciendo por primera vez el triunvirato. Van a copiar el concepto de triunvirato, muchachos. ¿Ya? Muy importante en la historia es tener el vocabulario claro, histórico, ¿cierto? En la historia siempre ocupamos palabras, conceptos, que son claves para entender ciertos procesos. Por ejemplo, cuando hablamos de triunvirato, usted inmediatamente va a decir, ¡Ah! El periodo en que Roma tuvo tres cónsul. Y lo asocia inmediatamente con el fin de la república. Bien, seguimos. Un antecedente claro, antes de empezar a hablar de Julio César, es la reforma agraria de los hermanos Graco, ¿cierto? A fines de la república se enfrenta a graves problemas ocasionados por la profunda desigualdad económica social, que afectaba a los sectores populares a beneficio de las familias patricias. Con el objetivo de resolver problemas surgieron en el siglo II a.C., movimientos que intentaron realizar reforma agraria. El siglo II a.C., Julio César es aproximadamente por ahí, por el 30, por el 40 a.C., o sea, los hermanos Graco ya venían haciendo reformas hace rato. Ya recordemos que todo esto de la historia son procesos. Lo repito siempre, pero que no me voy a cansar de repetir. Con el objetivo de resolver este problema surgieron en el siglo II a.C., ¿cierto? Movimientos que intentaron realizar una reforma agraria, entre ellos los destacados Iberio y Cayo Graco, elegidos como tribunos de la plebe en el 133 y en el 126 a.C., respectivamente. Estos hermanos muchachos trataban de hacer una reforma agraria. ¿Y esta reforma agraria qué quiere decir? Yo puedo decir la reforma agraria y ustedes no van a entender qué estoy hablando, ¿cierto? Agrario tiene que ver con lo agrícola, tiene que ver con el campo, con la distribución de la tierra, ¿ya? Y, por ejemplo, Tiberio Graco hizo la primera ley agraria en el 133 y exige la repartición del ager publicus, la tierra del Estado. Recordemos que durante la época del Senado también nace el sentido de lo público, de lo que es del Estado, nace el concepto del Estado, ¿ya? Y Roma, que es este concepto de Estado, de lo que hoy en día nosotros conocemos lo estatal, ¿cierto? Hay muchas cosas en este país que son estatales, las obras públicas, colegios, hospitales, que funcionen bien o mal, ya es otro tema, pero que se supone que son financiadas, pagadas, y para nosotros, para todos los chilenos, ¿cierto? Entonces, de aquí, en este momento de Roma, es que surge también ese concepto de lo público, de lo estatal. Y entonces, como habían tierras que pertenecían a Roma, al Estado romano, este chiquillo, Tiberio Graco, va a proponer que esas tierras se vayan repartiendo de forma igualitaria y que se les dé una pequeña porción a las personas que no tienen tierras, a las personas que no tienen de dónde sacar su alimento. Si a un vagabundo tú le das una porción de tierra, él va a poder trabajarla, en lo que sea, y va a poder sustentarse, va a poder vender esos productos que también le sobren, y eso va a ayudar al crecimiento de la misma Roma, también, ¿ya? Entonces, aquí también había una solución económica. No era tampoco un tema de que, obviamente, los patricios se iban a ver perjudicados, porque iba a haber mucha más competencia en eso, en el tema de la economía, ¿cierto? Pero era una cosa que se tenía que hacer. ¿Qué es lo importante y por qué lo vemos? O sea, hoy en día hablar de estos temas, de la desigualdad social, económica, política, leyes, que aquí, que allá, parece cosa de todos los días. Pero aquí era la primera vez que estaba pasando, muchachos. Por eso es que lo estamos viendo en esta clase. Luego está... Dígame, lo escucho. Si es que no me equivoco, después crean los romanos una lucha por la igualdad. De hecho, de eso estamos hablando en este momento. Que van a existir estos miembros, estos miembros del Senado que se llaman tribunos de la plebe, que se encargan un poco de crear leyes que beneficien a la plebe, o a los que son desiguales, a los que no tienen esta idea. Y la ley de igualdad viene al final, muy al final de Roma. Es que Roma, al igual que Chile, pareciera que empieza a hacer estas leyes cuando se ven acorraladas, ¿cierto? Cuando, como dice el dicho, están entre la espada y la pared. Entonces, solo en los momentos de crisis vamos a ver a Roma preocupada. ¿Y no se copia eso? No, no se copia. Copia solamente las leyes. La ley de Graco, o sea, la ley de Tiberio y la ley de Cayo. ¿Ya? En el fondo dice ahí ley fundamentaria, ley agraria, ¿ya? Y abajo la explicación. Solamente copien eso, ¿ya? Cayo Graco exige la reducción del precio de los cereales, del trigo. ¿Por qué? Porque a diferencia del olivo, de la fruta, de la vid, que era la uva, ¿cierto? El olivo era el cereal, o mejor dicho, el producto que se daba de manera más fácil y más simple. Entonces, lo que va a tratar de hacer Cayo Graco es popularizar el trigo, para que todas las familias romanas pudieran acceder a él. Recordemos que con el trigo yo puedo hacer harina, y con la harina puedo hacer pan. Entonces, desde ahí nace también este concepto de que el pan es como la base alimenticia de todas las familias. ¿Ya? Se van dando cuenta como elementos que hasta hoy en día, se ha estado hablando hace más de 2.000 años, chiquillos. Hace más de 2.000 años estamos hablando, ¿cierto? Hace como 2.050, 2.150 años atrás. Ahora, estamos hablando de este periodo y aún hay cosas que permanecen en nuestro subconsciente, en nuestra cultura. Por eso es que Roma, a pesar de estar tan lejos en Italia, es tan importante, porque es base de nuestra sociedad. Recordemos que de Roma van a surgir después los reinos germanos, que vamos a ver después de los reinos germanos nacerán los visigodos, los visigodos, los españoles, y de los españoles van a venir aquí a América, y ahí, por ahí nace todo. Está todo, está todo, ¿cómo se llama?, conectado. Ambas propuestas fracasaron por la intervención de los patricios, provocando un mayor enfrentamiento entre leveños. ¿Ya? Estas reformas van a fracasar en una instancia, ¿ya? Pero no quiero hacer spoilers porque después va a haber otro personaje que las retome y las va a aplicar igual, ¿ya? Aquí, a diferencia de lo que uno pensaría, los emperadores romanos, o estas figuras como Julio César, o el primer emperador, que después va a existir, que también se llama César, pero no es el mismo, no es Julio César, Julio César no fue el primer emperador, ojo con eso. Mucha gente cae en esa confusión. El primer emperador se va a llamar César Octavio, ya que no es el mismo, o César Augusto, se le conoce también. Bien. Y a diferencia de lo que se creería, o lo que se le atribuye hoy en día a la figura de un dictador como Julio César, o como un emperador romano, los emperadores romanos, o los primeros emperadores romanos, van a tener un poco de vocación social. En el sentido de que muchos emperadores romanos van a dar beneficios para el pueblo. Y eso no es casual, y no es porque ellos sean buenos de corazón, bueno, quizás sí, no lo sé, pero en el sentido lo hacen por ganar el apoyo de la gente. Porque aquí van a surgir estos hombres, grandes líderes políticos, que se van a dar cuenta del significado del populismo, del famoso populismo, pues chiquillos. De esta idea de mantener a la gente entretenida, y también darle unos dulcecitos para que calmen su rabia, ¿cierto? Entonces, durante esta época se va a promover mucho la idea de los gladiadores, del circo romano, se va a promover mucho la idea también de enaltecer los triunfos romanos, por eso también Julio César se va a volver tan importante. Pasamos a otro tema, que son las guerras civiles y los triunviratos. Se me quedó pegado de nuevo al PC. Bien, la primera guerra civil, sí la venció la tropa de Mario en la batalla de Porta Colina, y se impuso la dictadura corneliana, consolidándose así el poder aristocrático patricio. Entonces, a partir de toda esta lucha, ya como vemos aquí, va a haber una lucha constante entre estos dos bandos, que yo dije en un comienzo, ¿cierto? Los populares y los patricios. Nuestro amigo Julio César va a ser parte de los populares, claramente, ¿cierto? Porque él va a representar el clamor del pueblo. Bueno, recordemos que Julio César no es un senador de las familias más antiguas, sino que su gloria llega por sus glorias militares, por ser un gran general, ¿ya? Entonces, tras la muerte de Sila, ¿ya? Se conformó el primer triunvirato, cuyo objetivo era el control absoluto del Estado. Entonces, ¿qué va a pasar en el Senado? Van a decir, ya, 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 ya. Yo sé que Craso y Pompeyo, Pompeyo está encargado de la parte de Egipto, Craso está encargado de la parte de acá de Italia, necesitamos a alguien, Pompeyo está encargado de todo lo que era Egipto y Medio Oriente, ¿ya? Entonces, dijeron, ya, está bien, igual no podemos llevar a cabo este orden republicano, la gente está exigiendo que Julio César sea senador, ya, perfecto. Que Julio César sea cónsul y lo vamos a mandar a Egipto, ya, porque necesitamos trigo. Y Egipto, chiquillos, era la fuente de trigo más importante de la antigüedad. Entonces, nombran a Julio César, calman a la gente y lo mandan a Egipto. Lo van a mandar a Egipto a conquistar, porque necesitaban recursos naturales, ¿cierto? Entonces, mandemos al supergeneral a Egipto para que se muera. ¡Oh! Se me arrancó. No, digo para que vaya a buscar el trigo, ¿cierto? Pompeyo había tratado de entrar en Egipto, pero este Egipto, dominado por Ptolomeo, Ptolomeo V, no sé cuál es el número, había repelido el ataque de Pompeyo, ¿ya? Ptolomeo era el hermano mayor de Cleopatra. Y tanto Ptolomeo como Cleopatra descendían de los reyes griegos. Egipto ya aquí había sido conquistado por los griegos hace mucho tiempo atrás con el imperio de Alejandro Magno, digo, ¿ya? Entonces, Ptolomeo, que era el rey o el faraón de Egipto, va a echar a Pompeyo de Egipto, y ante esa pérdida en Roma, van a decir, ya, mandemos a nuestra estrella militar, a Julio César. Julio César, que se había hecho nombrar gobernador de la Galia, de las que los romanos poseían solo una parte, solo se propuso conquistar por completo, tras derrotar al líder galo, la batalla de Alesia. Aquí estamos hablando un poco de dónde venía Julio César. La gran popularidad que se ganó fue tras ganarle a los galos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la Galia, que era esta parte de la actual Francia, un poco de Alemania, donde vivían los galos, estos chiquillos bien grandotes, barbones, bigotones y bien fortachones, que vivían dentro de los bosques, y en el fondo eso le daba la ventaja contra los romanos. Hasta que apareció don Julio César, ¿cierto? Y terminó conquistándolo. Y eso es lo que hizo que todo el pueblo de Roma dijeran, ¡guau! ¡Grande Julio César! ¡El maestro! ¿Cachai? ¡Uf! Se me reconoce. ¡Alto capo de ira! ¡Alto general! ¡Alto general del ejército! Entonces, se volvió muy importante, se volvió muy popular, ¿ya? Ojo que, aquí voy a hacer un paréntesis, los fanáticos de Star Wars me van a entender, ya salió el profe con esto. Sí, ya salió el profe con esto. La historia de Julio César se parece un poco a la historia de Anakin Skywalker, en las precuelas, ¿ya? Anakin va a partir siendo un esclavo, netamente, y va a terminar transformándose en el caballero Yebi, que son los generales de la república, más famosos por sus batallas y sus victorias. Y después, ese caballero Yebi se va a transformar en Darth Vader. Pero bueno, ese es otro tema. Julio César, tras derrotar a esto, esta campaña valió la obtener, para obtener la gloria y la riqueza necesaria para llegar al poder en Roma. Entonces, cuando Julio César llega entre flores, gritos de alabanza y aplausos a Roma, él dice, ya, po, chiquillo, soy el más bacán, por favor, nombrenme cónsul, ¿cierto? Y ahí nace el triunvirato. Esta foto demuestra a Julio César, saltado de pana, ¿cierto? Estaba ahí diciéndole al rey Versigetorix, diciéndole, te gané, te gané, po, la Galia es mía, chao, mírate. Bueno, pero eso pasa, ¿cierto? Entonces va a llegar Julio César con lentes de sol a Roma, y va a ocurrir lo siguiente. Entonces Julio César no va a perder el tiempo, porque dentro del triunvirato va a pelear con sus compañeros. Bueno, pareciera que era un hombre que le gustaba el conflicto, ¿ya? Va a pelear con sus compañeros y va a generar una guerra civil contra Pompeyo, ¿ya? Tras la muerte de Craso, Pompeyo se proclama cónsul de sínega colega, provocando la reacción de Julio César, el Rubicón, para reclamar sus derechos. Ingresa a Roma sin resistencia y luego derrota a Pompeyo en Farsali. ¿Qué va a pasar aquí? Se me fue este detalle. Acá tenemos estos tres chiquillos. ¿Cierto? Pompeyo, Julio César y Craso. Pero Craso va a morir. Y va a morir de viejito. Entonces eso va a provocar que Julio César y Pompeyo se queden mirando así, diciendo, oye, ¿qué hacemos ahora con el pedacito que era de Craso? Es mío. No, es mío. No, es mío. Entonces ahí va a empezar la pelea. ¿Ya? Pompeyo es ejecutado por orden del faraón Ptolomeo XIII, ¿ya? Y eso le va a dar mucho favor a Julio César. Porque César va a decir, uy, mira, mataron a Tolomeo en Egipto. Ahora todo es mío. Vamos a ir a ver qué pasa en Egipto. Para reclamarlo también. Sí, pues Julio César se está haciendo de todo. Así, acaparando poder. ¿Cierto? Pero es tiki. Julio César ahora queda como único cónsul. Que pareció a ser un emperador. Pero no tiene el título de emperador todavía. Porque no existe la figura del emperador. Roma aún no es un imperio. Entonces Julio César no es emperador, pero como que sí. Pero no, pero sí. Pero es como la primera figura de emperador que va a tener Roma. Permiso, voy a tomar agüita. Entonces con esta figura enaltecida, con esta figura enaltecida de Julio César, ya solo dentro de lo que significa el cargo de cónsul, el Senado se va a enojar. Y va a decir, oye, Julio César se está tomando todo el poder y un simple militar nomás, pues no es de las familias más antiguas y nada que ver. Entonces Julio César va a decir, sí, yo soy bacán y más encima voy a ir ahora a conquistar Egipto. Permiso. ¿Ya? Y entonces César desconoce el poder de Ptolomeo y empieza a encontrarse con su hermana. Ahí el hombre ocupa una estrategia muy importante. Y ojo, que este es un paréntesis, a mí me lo dijeron un profe, mi profe de la universidad me dijo, pero que tanto Julio César como Cleopatra tenían esta forma de negociar que no siempre era a través de las armas. No sé si entienden a lo que voy. Sino que también a través de los encantos. Ahí tú sabes. Claro. Sino que no solo a través de las armas, sino también a través del encanto, de invitarte a una copita de vino, y conversar un ratito a la luz de las velas. Y así se conoció Julio César con la hermana de Ptolomeo, Cleopatra. Cleopatra que quería a toda costa echar a Ptolomeo del poder porque ella quería ser faraona, ¿cierto? Entonces se conocen, se habla una amistad muy interesante, que va a terminar en un romance, que va a terminar en un matrimonio. Es decir, que Julio César se va a casar con Cleopatra. ¿Ya? Entonces Cleopatra va a tener un hijo incluso de César. Ahí alguien levantó la mano. Dígame, la escucho. Profe, se apagó el micrófono. Profe, se le apagó el micrófono. Sí, yo lo apagué, yo lo apagué. Bien, entonces, como decía, Julio César se casa con Cleopatra, tiene un hijo, todo. Echan a Ptolomeo del poder. Ptolomeo muere misteriosamente. Se dice por ahí que lo mataron, se dice que se lo comió un cocodrilo mientras arrancaba del palacio. No se sabe bien qué pasó con Ptolomeo. Y Cleopatra llega al trono en Egipto con la ayuda de César y su ejército romano. ¿Cierto? Pero esto va a ser la gota que rebalse el vaso en el Senado. Porque, primero que nada, Egipto era de Pompeyo. Segundo, nadie le dijo a Julio César que fuera Egipto. Y tercero, casarse con la reina de Egipto. Entonces ya fue como mucho. Entonces cuando Julio César vuelve a Roma y es proclamado director perpetuo, es decir que se vuelve único cónsul hasta el día de su muerte. Y empieza, él empieza a repartir el ager publicus. Toda esta propiedad pública de estatal la empieza a repartir entre sus amigos, entre los veteranos del ejército. Promulga leyes destinadas a fomentar el desarrollo económico y el embellecimiento de Roma. Y ojo que los militares no siempre eran patricios, muchachos. A veces los militares obtenían su gloria a través de sus batallas, como Julio César. Entonces él va a hacer un poco justicia y le va a quitar esta exclusividad y riqueza o esta soberanía perpetua que tenía el Senado con el ager publicus o con el bien público. Y lo va a empezar a repartir entre personas comunes y corrientes. Que si bien eran militares, no tenían la sangre de los patricios, ¿cierto? Entonces ya tenemos muchos factores que van a hacer que se enojen con Julio César, ¿ya? Sus proyectos se van a ver interrumpidos bruscamente por una conspiración que acabó con su vida cuando iba camino al Senado. Fue emboscado irrepertidamente apuñalado por un grupo de republicanos liderados por Casio y Bruto. Así fue, señores. A Julio César lo pillaron tranquilito y entre varios lo apuñalaron hasta morir. Lo funaron. Yo creo que es más que una funa, amigo mío. Yo creo que... Es funa. Es funa. Sí, no. No, fuerte. Fuerte porque lo que vemos ahí en la imagen son varias personas con puñales apuntando hacia Julio César. Julio César... Oiga, profe. Me quedó como una dudita. Dígame. Lo que no entendí es que... ¿En qué año se crearon los militares? Porque si no... Porque en Roma o como usted dijo que él era un capitán del ejército. Entonces, no me conforme... ¿Cuándo nace este ejército? Sí. Recordemos que en la clase anterior vimos guerras que eran aproximadamente por el 230 a.C. que fueron las guerras contra Cártago, ¿cierto? Y desde ahí Roma aprendió mucho en su primera expansión cuando gobernó... no fue gobernado por la... Gobernó la... Las colonias griegas aprendió mucho del conocimiento griego y finalmente en su guerra... Las guerras púnicas contra Cártago fue donde Roma estableció este ejército republicano o público para todo el Estado, ¿cierto? Ahí nace el ejército romano. Y Julio César que va a conquistar la Galia aproximadamente por ahí por el 70 a.C. va a ser uno de los generales que viene ya después de todas estas guerras, ¿ya? La república va a durar aproximadamente unos 300 años, ¿ya? Y todo esto, como digo, es parte del proceso. Pero a esta altura ya el ejército romano está conformado como el ejército romano que nosotros vemos en todas las películas, ¿ya? No sé si eso aclara tu duda, Harold. Sí, sí. Quería saber en qué año como él se liberó así como militar. Ah, ¿en qué año? Sí, más o menos por el 70. Unos 30 años antes de su muerte, ¿ya? Recordemos que en este tiempo todo pasa más lento. Yo sé que una persona hoy en día puede ir a Francia a tener una guerra en un año y el otro año estar en Egipto casándose. Pero recordemos que un viaje hacia la Galia te podía tomar un año y otro año de regreso. Estar allá te tomaba varios años. Entonces, todas esas cosas pasan a lo largo de estos años. Nosotros cometemos este error que al vivir en un mundo moderno, mucho más tecnológico, comprimimos el tiempo y pensamos que esto todo pasa rapidito como en las series o en las películas y no es así. Lo pasa a lo largo de toda la vida de Julio César. Bien, tras el asesinato de César se forma un nuevo triunvirato. Esta vez liderado por Lépido, Marco Antonio y Octavio. Este triunvirato también escriban los chiquillos, ya sobre todo con estos chiquillos que aquí uno de los tres es sumamente importante. Bien, mientras escriben los nombres podemos seguir. la tercera guerra civil y esto se va a dar porque Marco Antonio va a ir a Egipto a poner justicia supuestamente. Mandaron a Marco Antonio a matar a Cleopatra y a decir ¿qué pasó? Se enamoró de Cleopatra y se casó con ella. De ahí nace este mito de que Cleopatra era una reina muy bonita, muy hermosa. ¿Ya? Entonces aquí Marco Antonio se casó con Cleopatra pero en realidad no es porque ella fuera muy bonita sino porque Cleopatra más allá de bonita era una manipuladora política por excelencia. Entonces ya había manipulado a César y esta vez va a manipular a Marco Antonio diciéndole que ella y él podían ser los reyes de todo Roma. ¿Ya? Y Marco Antonio le va a creer. Y entonces se entretuvo entre fiesta y placer lo pasó pero Octavio que era el hijo adoptivo por así decirlo de Julio César va a ver esto como una traición lo acusará de traición y en el año 32 antes de Cristo se produjo la ruptura en los dos triunvirados. ¿Ya? Entonces Cayo Octavio le va a declarar la guerra directamente a Marco Antonio. Acá tenemos una imagen representativa de Cleopatra. ¿Ya? Cleopatra era una líder muy inteligente a lo que fuera respecto a la manipulación a lo político no tiene piel morena porque como decía ella desciende directamente de los griegos de la dinastía tolomeica entonces de Egipcia tiene poco y bueno manipuladora así no más lo podría determinar excelente líder político hegemónico pero para su pueblo era un poco desastrosa ¿Ya? Mientras ella estaba preocupada de... mientras ella miraba hacia Roma tenía a Egipto muerto de hambre por ejemplo Bien Marco Antonio organizó un gran ejército con el que se dispuso a combatir a Octavio pero fue derrotado en el combate de Axio en el 31 antes de Cristo Octavio lo persiguió hasta Egipto donde Antonio sintiéndose derrotado decidió suicidarse y Cleopatra luego de haber tratado infructuosamente de seducir al vencedor ojo que Cleopatra trató de seducir a Octavio siguió el ejemplo de su amante y finalmente se suicidó ¿Ya? Luego de su victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra Octavio quedó como cónsul único y el Senado le otorgó el título de príncipe primer ciudadano el año 30 antes de Cristo intentó agrupar en torno a su persona todas las fuerzas vivas para darle el imperio exhausto un orden pacífico y permanente entonces ¿qué va a pasar? que Octavio luego de terminar con esta especie de ramificaciones y corrupciones dentro del imperio se va a alzar como el primer emperador como el primer emperador que va a tener Roma porque él va a terminar siendo el único cónsul pero a diferencia de Julio César que tenía este dejo de gólatra de egoísta y de soberbio porque Julio César tenía esta actitud como de ah, si yo soy Julio César pues yo hago lo que quiero ¿ya? Octavio que es su discípulo va a aprender de las cosas malas de su maestro ¿cierto? y no va a aplicar esa esa idea sino que Julio César va Octavio César Octavio va a ser mucho más importante porque él va a tomar una actitud benevolente él va si de cierta forma se va a transformar en un líder absolutista que tiene todo el poder ambicioso egoísta dentro de todo lo que lo podamos ver políticamente hablando él va a tomar una actitud de ayudar al pueblo él va a tomar una actitud benevolente religiosa espiritual casi y eso lo va a transformar casi en un dios para el pueblo ¿ya? va a ser un rey bueno un emperador bueno para la gente ¿ya? pasemos yo creo que por aquí lo explica bien todo esto queda grabado muchachos entonces cuando usted quiera recurrir para hacer algún trabajo alguna cosa todo esto está grabado y queda en YouTube ¿ya? sobre todo este esquema que es todo lo que hemos ido hablando esta clase ¿ya? ¿ya? bien muchachos 2 2 2 4 6 5 6